muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tecnotronic mirar lo que tengo entre mis manos hoy un inversor de corriente de 24 voltios 12 24 voltios hay dos modelos a 230 voltios con una potencia de 3000 vatios constantes y unos picos de 6000 pedazos de vatios exagerado la marca efe chao en la descripción del vídeo os voy a dejar enlace para que le echéis un vistazo a esta marca yo vamos a hacerle una prueba un test a ver si realmente cumple este tipo de inversor vale estéticamente la verdad que es que es precioso no os voy a engañar por este lado de aquí tenemos dos tomas chico enchufes de 230 voltios una pantalla digital que enseguida veremos encendida botón de on on off y una toma una toma tipo telefónica que nos viene con este cable de 23 metros y una pantalla para ponerle adicionalmente y poder poder encender y apagar desde este botón imaginémonos que le ponemos fuera y dentro de la vivienda o en un armario o en una tapa le ponemos pues este accesorio no bien viene muy bien luego por el otro lado nos vamos al otro lado pues podremos ver dos agujeros de ventilación y las tomas de conexión de los cables de la batería que quitándole estos taponcitos tendremos aquí un tornillo con una tuerca y esto es una métrica de 10 vale también nos trae el inversor también nos trae un par de cables que nos van a aguantar perfectamente la intensidad de imperios que le metamos vale aquí tenéis cables especiales a wg con terminales en condiciones la verdad viene viene y ya os digo estéticamente está muy bien vamos a echar un vistacito por debajo y bueno pues aquí tenemos la pegatina de las características y luego tenemos cuatro patillas para poder agarrarlo donde queramos no o bien una mueble la pared lo podemos pegar en la pared y dejarlo fijo bueno no me entretengo más vamos a hacer unas pruebas y vemos si realmente nos da esos 3000 vatios de potencia bueno bien pues mirar ya me venía un sitio un poquito más amplio en el cual poder enseñaros todos los aparatos que le vamos a meter de carga a este inversor fechado de 3000 vatios mirar por aquí tenemos la batería la lice po 4 de 280 amperios aquí tenemos he puesto un amperímetro una pinza amperimétrica que está puesta en el positivo ya podéis ver ahí para que nos dé los amperios máximo 100 amperios nos va a marcar el voltímetro conectado al positivo y al negativo de la batería tenemos el mega bms de dalí de 250 amperios que nos va a soportar 3000 vatios perfectamente vale nos venimos por aquí y mirar tenemos la pantallita del inversor la cual nos pone exactamente las mismas funciones que en la pantalla nos trae un cable bastante largo como podéis apreciar de unos tres metros 23 metros el cual podremos poner en otro sitio y que nos venga más a mano bueno vale tengo enchufado por aquí fijaros un ventilador de aire caliente de 2000 vatios puesto al máximo y tengo por aquí puesto también un secador de 2200 vatios vale vamos a hacer una prueba primero muy simple tenemos este secador y le vamos a dar marcha y vamos a ver qué es lo que sucede en la pantalla venga fijaros mil vatios vamos a pararlo vale se para no le vuelvo a dar yo quiero tener mil vatios de consumo ahora mismo en fijar lo vuelvo a dar mil vatios perfecto y ahí nos está marcando pues 40 amperios perfecto todo cuadra todo cuadra el consumo cuadra y mil vatios los aguanta perfectamente ya hemos podido ver también que el tema del voltaje pues bueno sí que cae un pelín pero muy poquito vale entonces ahora tenemos este con mil vatios al 50% de su potencia yo quiero ver si realmente nos da 3000 vatios vamos a poner este que tiene 2000 vatios las características técnicas que están por aquí ahora mismo os las enseño fijaros en 2000 vatios de potencia que serían unos 80 amperios vamos a darle marcha ahí lo tenemos cómo va subiendo los vatios los ventiladores entran a funcionar fijaros fijaros 2000 casi 2300 vatios está consumiendo este calefactor de aire que por cierto es una maravilla calienta las estancias súper rápido y ahí lo tenéis efectivamente y marca muy bien mil 800 bueno ahora la resistencia baja un pelín y nos está dando 2000 vatios continuos y el inversor está funcionando los ventiladores perfectamente el voltaje nos cae un poquito y ahí tenemos 76 amperios pasando por los cables que nos trae el inversor yo he puesto los cables que trae el positivo el negativo he puesto el cable que nos trae el bms que va al bms y del bms al negativo de la batería vamos por aquí a ver cómo va funcionando cómo sigue funcionando esto oye menudo aire caliente queda esto muy bueno eh y tenemos que está estabilizado en mil unos 1900 vatios eh ahí lo podéis ver vale por aquí tenemos la temperatura del inversor que con los ventiladores se oyen bastante fuerte los ventiladores quiere decir que está funcionando bastante bien el voltaje lo podéis ver aquí 25 con uno y allí nos pone un poquito más en el voltímetro nos marca 25 con 41 creo que bastante bastante parejo ahora ya vamos a la prueba definitiva que es meterle los mil vatios más de consumo así que vamos allá chicos voy a poner el calefacto un poquito para allí para no morirme de calor y ahí vamos a ver cómo le doy ahora marcha y que aguante tiene que aguantar tres mil vatios ahí está a ver hay 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 dos mil ochocientos noventa y cuatro vatios aguantando perfectamente voy a meterle más chicha al secador y a ver qué es lo que pasa a ver si apaga por 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 pasarnos de consumo hasta acuerdo vamos allá dos mil ochocientos vatios el amperímetro nos marca ya que se ha pasado de los 100 amperios de consumo vamos a tocar los cables se notan que están un poquito templados ya pero aguantan perfectamente y vamos a meterle chicha ahora venga vamos allá que se vea bien la pantalla cuatro mil está y se para vale perfecto perfecto eso es lo que queríamos ver eso es lo que queríamos ver vale veis aquí que nos sale un error nos sale el pilotito rojo y aquí abajo nos marca sobrecarga o verlo haz perfecto chicos ha aguantado perfectamente el test de prueba de los 3000 vatios de consumo con estos dos calefactores ahora simplemente tendremos que vamos a quitar esta pantallita tendremos que apagarlo mes y me supongo que volver con volverlo a encender será más que suficiente para que efectivamente el fallo de sobrecarga quieto lo voy a apagar porque claro todavía sigue el los secadores activados entonces vamos a desenchufar apagar los calefactores que tenemos por aquí vamos a volverle a dar y ahora no nos tendría que dar ningún tipo de error y podríamos volver a coger un secador y secarnos el pelo perfectamente ahí lo tenéis buen aparato la verdad buen buen aparato vamos a ver si aguanta ahí está ok ok bueno bueno compañeros que os ha parecido este pedazo de inversor las pruebas la verdad que las ha pasado y con creces a mí me ha dejado bastante buenas sensaciones entonces pues bueno acordaros de la marca efe chao en la descripción del vídeo tenéis el link de compra directamente de la tienda de aliexpress si os ha gustado este vídeo explicativo ya sabéis que podéis dejarme por ahí un like vale suscribiros a mi canal activar la campanita que nunca lo suelo decir pero bueno no sé por qué no lo digo activar la campanita cualquier duda consulta sugerencia por abajo en los comentarios o en mi grupo de telegram de todo va a tener un y no tendrías darle a por aquí a suscribirse venga augur augur y y y